Papi, ven acá, tú tocaste mi puerta, y de hecho, hace rato dejé mis lápices de colores ahí, no lo encuentro No hijo, yo no he tocado tu puerta, y yo qué tengo que ver con tus lápices de colores, acaso yo soy el que estudio, deben de estar donde los dejaste Pero papi, si yo fui al baño, un momento solamente, y además acá nada más vivimos tú y yo Ay hijo, yo no sé, de seguro estás mal de la cabeza, ¿dónde los dejaste? Hijo, estás escuchando eso Papi, sí, ese sonido lo estoy escuchando, y uno hacia arriba Ay, sí hijo, si de ese sonido, parecen muchas personas caminando, ese hueco en el techo yo no lo había visto Papi, pero ese hueco debe que esté personal diminuta, ¿será que son unos duendes? Anda, sí hijo, y te haces hacia la razón por la que se perdieron tus lápices de colores Y tú, ¿crees que los duendes existan? Chau 've Gracias.